Contame un poco lo que tiene Marcos, para la gente que nunca escuchó tu historia. Hola Mirta. ¿Qué tal? Marcos, mañana, va a ser mañana 22, va a ser dos años que lo derivaron al hospital italiano. Sí. Porque en Santa Fe ya no se podía solucionar su problema de salud, mielo-meningocele, espina bígida, hidrocefalia, epilepsia, de todo un poquito está. Está bien complicado. El año pasado le hicieron seis cirugías en total. Una de las últimas que le hicieron, o sea, le operaron una pierna, después la otra, después las amígdalas, después le pusieron un cinter urinario artificial y malones. Este cinter que le pusieron el año pasado está funcionando perfectamente, pero en este momento se nos suma un problema que su vejiga no tiene capacidad. O sea, al no tener capacidad para juntar lo que es la orina, que es la función de la vejiga, hace presión a los riñones. Entonces lo que van a hacer es una cirugía de ampliación de vejiga para proteger los riñones y no sumarnos otro problema más. Claro. A ver, bueno, él está en este momento internado, están haciéndole... ¿Ah, todavía no? Nosotros vinimos el domingo, él está ambulatorio, lo van a internar el domingo, domingo 24, y lo operan el lunes 26. Sí. Va a quedar internado entre cuatro o hasta nueve días, puede ser, para... pero ni bien él se sienta un poco mejor y se recupere, le dan el alta no para volver a recreo, sí para volver al hotel por una cuestión de los virus, y para que esté más tranquilo. Ajá. Pero tengo que cruzarme a diario, el hotel está al frente, bien al frente del hospital, así que tengo que cruzarme a diario para los controles. Bien. Mirta, vos venís hace años, ¿no?, con la lucha para que tu hijo pueda... Y Marcos tiene 10 años, en el momento que nació, A la... menos de la hora, o sea, nació, lo trasladaron al hospital de niños, nació en el Cunchen, lo trasladaron al hospital de niños, y en el hospital de niños lo operaron de urgencia, toda la columna. Claro. Y, digo... Y de ahí, bueno... 10 años de lucha... Casi todo el año prácticamente internado, y fueron pasando los años siempre internados. Y, bueno, venía re bien, pero esta enfermedad va degenerando partes de tu cuerpo, entonces es degenerativa, entonces va afectando otras partes. Y hoy necesitas la ayuda de nosotros, de la gente que escucha la radio, de la gente que conoce tu historia, la que no la está conociendo ahora en estos momentos. Bueno, te cuento un poquito. El año pasado lo operaron 6 veces, pero de toda la cirugía, una sola, que es la de urología, cuando lo pusieron en el Cinter, tuve que pagar 500.000 pesos. La obra social me cubre todo, pero no cubre estos 500.000 pesos que me cobraron el año pasado, es el arancel adicional que cobra el médico por ser jefe de servicio. Y me explicaron que no se puede hacer nada, o sea, y ahora, en esta oportunidad, es el mismo médico que lo tiene que operar, el urologo se llama el doctor de variola, y me cobra 847.000 pesos, masiva. Hay mucha gente que está escuchando la radio en estos momentos. Sí. Mucha gente, la verdad que son muchos. Nosotros preparamos un alias, que lo vamos a poner en pantalla en estos momentos. Es muy fácil, para aquellos que quieran colaborar con Marcos, hay que juntar 847.000 pesos. Si logramos juntar eso, para mí sería un sueño hecho realidad, y creo que para vos, como mamá también, Mirta. Sí. Pero por lo menos, a ver, por lo menos algo. Vamos a repasar el alias, Estefi. El alias es todosconmarcos.mp. Es el alias para que puedan colaborar en esta campaña, ¿no? Que se está haciendo por Marquitos, que es de aquí, de nuestra ciudad. Diez años, ¿no, Mirta? Que vienen luchando. Diez años. ¿Y cuál es tu sueño? Yo lo traje a Marcos en un sizón postural. Cuando me dijeron que no iba a volver a caminar, que iba a estar mal. Y cuando lo traje yo al primer momento, el primer mes, el año pasado, en noviembre, y después lo traje todo el mes de diciembre, y me lo llevé caminando. Tengo mucha fe. Me lo están dejando cero kilómetros, digamos. Mi sueño es verlo bien. Y que es la experiencia.